Para mí el bullying, o sea, yo lo viví y fue horrible porque como que destrozan tus sentimientos. Uno no se cree más ni menos persona por agredir a otra persona. Vimos a conocer los resultados de la encuesta de convivencia escolar en octavo básico que muestran que hay un alto nivel de acoso escolar en los establecimientos. Un 10% de los jóvenes son víctimas de acoso escolar. Incluso un 5% son víctimas de acoso permanente con violencia. Este es un trabajo que se ha llevado a cabo por todos los profesores. Desde hace muchos años que nosotros les enseñamos a los niños a respetarse, a quererse y a cuidarse entre ellos. El protocolo que tenemos como colegio nos regimos a través de nuestro manual de convivencia escolar y todos los docentes enfocados directamente a trabajar las relaciones interpersonales de los álogos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, por lo tanto, minimizar que estos casos ocurran. No tener acoso escolar porque eso afecta el aprendizaje de los estudiantes, afecta el clima escolar y afecta finalmente el desarrollo integral de una persona. Por eso que, además de la ley de convivencia escolar, lo que nosotros estamos haciendo como Ministerio de Educación y como gobierno es trabajando con los establecimientos para crear una cultura escolar que minimice los riesgos de acoso escolar. Si alguien tiene un problema, se mete en todo, a ver qué pasa y tratamos de solucionarlo entre todos. Creo que el bullying está mal y, por lo menos, aquí en mi curso no ha pasado nada porque todos nos queremos. Aquí en este curso en especial no se hace bullying. Por ejemplo, yo repetí hace dos años y aquí me subieron a acoger súper bien.